Yo le voy a pedir a la doctora Civil Leborg, que nos va a hablar sobre otro proyecto, que entiendo que es sobre energéticos, también en el marco de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a presentar primero un pequeño video que resume un poco lo que es el proyecto y ya después tomaré algunos aspectos básicos. ¿En qué consiste el proyecto? Analizar el actual modelo de producción de combustible a gran escala en la Ciudad de México y plantear nuevos modelos económicos para la generación local de energía, como la posibilidad de utilizar bioetanol en mezcla con gasolina. Esto a partir del análisis de las zonas periurbanas de la Ciudad de México propicia, desde el punto de vista técnico y social, para la producción de bioetanol y así evaluar diferentes configuraciones en micro destilerías mediante el uso de modelos matemáticos, simulación y análisis de ciclo de vida. Además del proceso productivo, también se determinará la posibilidad de adopción del bioetanol en las comunidades periurbanas de la Ciudad de México por estudiar, sus repercusiones socioeconómicas y el uso de combustible en estufas y fogones, identificar formas de vida, actores clave y sus interacciones sociales, con el fin de detectar oportunidades de innovación social en la definición y autogestión de este recurso. ¿A qué problemática o necesidad responde? El uso de combustibles fósiles ha conducido a un deterioro importante del planeta. Actualmente, el 50% de la población mundial vive en las ciudades, las cuales son responsables del 75% del consumo energético global y del 80% de la emisión de gases de efecto invernadero. El transporte a las ciudades se posiciona como el principal emisor de gases de efecto invernadero con una contribución del 23.9%, seguido del sector de producción y transformación de la energía y muy por delante del sector de combustión industrial y del sector agrícola. El parque vehicular mundial alcanza los 1.200 millones de vehículos, cifra que podría duplicarse en los próximos 20 años. En la Ciudad de México, se calcula que de 2012 a 2017 se incrementó en un 300% y se estima que llegará a los 7.5 millones de autos en el 2020. Desde el 2004, en México se registra un acelerado declive de la producción de crudo, incrementándose la importación de gasolinas a partir de 2004 hasta alcanzar un 67% de gasolina importada en el 2016. Se vuelve entonces prioritario pensar en un cambio que permita transitar de la dependencia de gasolina a nuevas tecnologías que apunten al cuidado ambiental mediante la producción de bioetanol de segunda generación de manera descentralizada y distribuida en comunidades periurbanas que permita la autogestión de recursos locales. ¿Por qué se considera como proyecto interdisciplinario? Se requiere de la participación de diferentes disciplinas que permitan analizar los aspectos técnicos, identificar el contexto socioeconómico de las comunidades periurbanas, así como las interacciones de actores, productos y servicios implicados. Bueno, en ese pequeño video intentamos mostrar, digamos, de forma muy resumida y sencillita, la problemática y lo que nos llevó a presentar este proyecto. El proyecto se titula Bioetanol Social, Microdestilerías y Autogestión y la pregunta principal ahí, o son varias preguntas en una muy grande, es ¿qué beneficios sociales, ambientales, ecológicos y tecnológicos genera o generaría la producción, uso y adopción del bioetanol en el área periurbana de la Ciudad de México? Bueno, los objetivos específicos del proyecto, en primero, es ahí donde vamos a ver la multidisciplinaridad. Lo primero objetivo es plantear oportunidades de innovación social, tecnológica y económica para la generación y autogestión de energía en comunidades periurbanas de la Ciudad de México. Bueno, porque sabemos que en la Ciudad de México va a ser difícil producir la energía ahí mismo, in situ. En segundo, es realizar una exploración inicial de las zonas periurbanas de la ciudad que fueran propicias desde el punto de vista técnico, económico y social para la producción del bioetanol, porque no todas las zonas van a tener esas tres características o solo tendrán alguna de ellas, se podrá a nivel técnico, pero no es económicamente viable, a nivel social van a crear algunos problemas. En el tercer objetivo es evaluar desde un punto de vista tecnológico y ambiental posibles configuraciones para el proceso, es decir, ya atacamos la producción como tal del bioetanol en un esquema de micro destilería, que voy a decir más adelante a qué se refiere, porque micro destilería también en algunos casos es la producción de bebidas, pero ahí es para energía. Y eso va a ser mediante uso de modelo matemático, simulación de procesos y experimentación exploratoria a nivel de laboratorio. Y en el cuarto objetivo va a ser evaluar la posibilidad de adoptar el bioetanol en las comunidades periurbanas por estudiar, sus repercusiones socioeconómicas, ambientales y el uso del biocombustible no solo en transporte, pero también vimos en algunos casos, ejemplos de otros países, que se usa en estufas y fogones. Bueno, nosotros pensamos, y por eso aplicamos a esa convocatoria, que las ciudades van a ser un motor de transición energética. De hecho, en el mundo existen algunas ciudades que ya han tomado la batuta. Hoy día, como lo dijo Rafael, es repetir un poco lo mismo, es que el 54% de la población mundial vive en ciudades. En segundo punto, como lo dijo él, este número va a aumentar y se estima que el 66% de las personas vivirán en ciudades en el 2050. Y con respecto al tema que es más de la energía, ya se sabe que las ciudades son responsables del 75% del consumo de energía globalmente y, por ende, responsable del 80% de la emisión de los gases de infecto invernadero. Ahí, bueno, pongo algunos antecedentes que a mí siempre me impactan cada vez que los veo vez tras vez. Primero, del lado izquierdo, sería cuál es el consumo del petróleo en el mundo. No en cantidad lo presento, sino en cuál es el uso del petróleo. Y vemos ahí en rojo que el mayor uso que se le da al petróleo es para el transporte y principalmente para el transporte individual en automóviles, que es del 64% del petróleo extraído se usa para esto. En el cuadro de la derecha vemos cuál es el consumo mundial de gasolina. No se ve muy bien, pero abajo son los años. Y entonces, empezando en la época actual, esa gráfica intenta mostrar cuál sería la tendencia de consumo de gasolina si se introdujeran autos eléctricos. Entonces, más pronto se introducen los autos eléctricos, que es la curva que está en rojo, pues entonces baja el consumo de gasolina y más tarda en introducirle los vehículos eléctricos, entonces más tiempo se seguirá consumiendo. Pero de todas maneras, no se ve muy bien ahí, pero para el pico que cuando empieza a bajar es realmente dentro de muchos años, no antes del 2040. Después, ya un dato impactante es el parque vehicular de la Ciudad de México y la zona metropolitana, que en el cuadro a la derecha arriba se multiplicó por dos en los últimos 10 años. Entonces, estamos usando cada vez más automóviles. Bueno, eso tiene una razón en la ciudad, que pues no existen los medios de transporte aún para que todos nos movemos de otra manera. Entonces, el principal medio de transporte en la Ciudad de México, se ve del lado izquierdo, es el automóvil, el cual evidentemente consume la gasolina. Abajo quise mostrar que va por ahí también, ya casi alcanza la Ciudad de México, el Estado de México, el número de automóviles. Entonces, vamos a seguir gastando gasolina y por eso llega la idea del etanol, porque el etanol puede llegar a complementar la gasolina, es decir, usarse como un aditivo desde un 5, 10 o 20 por ciento hasta reemplazar totalmente la gasolina como se hace en Brasil. En este cuadro también quise mostrar otro dato que lo encontré apenas que se me hace impactante. Ahí hay que verlo con cuidado. Dice, mexicanos, vienen del financiero, son los que gastan más en gasolina en el mundo, es decir, de su salario, cuál es el porcentaje que gasta de su sueldo para comprar gasolina y ocupa el lugar número uno, al igual que Sudáfrica. Entonces, eso tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con el sueldo, tiene que ver con los medios de transporte y, bueno, tiene que ver también con el precio que tiene la gasolina en cada país, pero eso nos da una idea de un poquito de cómo estamos, ¿no? Pues hay varios países, por ejemplo, el lugar número dos, igual que uno es México, después tenemos Estados Unidos, que la gasolina es más barata y consumen mucho más, entonces nos da cierto porcentaje que es elevado. Y hay algunos ejemplos de algunos países de Latinoamérica y, bueno, pues muchos países europeos son los cuyos ciudadanos gastan menos porcentaje de gasolina y eso tiene que ver con el desarrollo que tienen en sus medios de transporte estos países y también en los sueldos más altos, evidentemente. En cuanto a la producción de petróleo en México, se enfrenta el país con una cierta situación que es muy inquietante, que ya es el declive de la producción de este combustible fósil, el cual sirve para producir la gasolina. Entonces, al mismo tiempo, en esas gráficas que vemos cómo baja la producción de petróleo, que es a partir de lo cual se va a producir la gasolina, al mismo tiempo han incrementado las importaciones de gasolina que vienen de Estados Unidos y actualmente en México se importa el 60% de la gasolina. Entonces, aquí se pone, bueno, ¿cuál es la situación del bioetanol en México? Pues, realmente hemos visto muchos recortes periodísticos en lo cual es como que se hace mucho ruido. Por un lado, vemos que se enfrentan por el etanol, es decir, en algunos lugares intentan poner, intentan empezar con la venta del etanol mezclado a la gasolina, pero parece que esto causa cierto problema de competencia, en fin, no está bien regulado. Por otro lado, las asociaciones de automóviles y ambientales, algunas, bueno, se están medio peleadas porque pareciera que sí se puede aumentar la incorporación de etanol a gasolina hasta un 10% sin cambiar los motores. Entonces, vemos este tipo de anuncios en los periódicos que ya se avaló usar 10% de etanol en la gasolina. Sin embargo, a los pocos días sale otra cosa que dice que un juez ya no lo permite. Entonces, la situación en México no está muy clara en cuanto a si se utiliza o no, dónde se utiliza, si se va a poder utilizar en el futuro. En el mundo hay dos países en los cuales sí se ha decidido, ahora sí que producir y utilizar el etanol en vez de gasolina, que son Estados Unidos, que tiene ahora la mayor producción de etanol en el mundo y Brasil, que es el segundo país productor de etanol y el primer exportador en el mundo. En Europa se usa muy poco, vemos una cantidad muy pequeña. En China ya está aumentando bastante. Para producir el etanol tenemos dos grandes rutas tecnológicas, más bien dos principios. En Estados Unidos y en Brasil lo que usan es grano de maíz o azúcar de caña, que son de alguna manera partes combustibles de plantas para producir el etanol, que es la tecnología que es actualmente madura. Entonces, esto causa un problema de competencia con alimentos, pero también de competencia con el uso de suelo, porque si queremos aumentar la producción de maíz y azúcar de caña para producir etanol, tenemos que cultivar más y entonces es otro problema. Aquí abajo vemos el segundo tipo de tecnología que se llama 2G, segunda generación, en el cual estamos apuntando donde queremos utilizar no partes combustibles de plantas, sino los residuos, las pajas, los bagazos y otro tipo de materiales. En la gráfica a la derecha vemos que la tendencia va a ser aumentar la producción de este tipo de etanol que se llama celulósico, porque utiliza residuos de celulosa. Nosotros en este contexto hemos pensado en un proyecto que tiene que ver con las micro destilerías, autogestión y economías distribuidas. Primero hemos pensado en revisar un poco las escalas de producción, cuál es la escala de producción actual de energía que se basa en el petróleo, son millones y millones de bariles al día, instalaciones muy grandes, por ejemplo en México creo que hay cuatro o cinco refinerías, las cuales pues proveen el petróleo a todo el país, eso quiere decir que son instalaciones enormes. Y bueno, pues esto conlleva problemas de transporte del combustible hacia otros lugares y también enorme contaminación ambiental. Entonces hemos revisado que últimamente ha salido la idea de las escalas micro, que nos referimos a cientos de litros por día. Las escalas mini se refieren a miles de litros por día, mientras que los esquemas actuales estamos hablando de millones de litros o así no, en petróleo o de bariles al día. Se ha visto por algunos estudios que aún son pocos, pero que el grado de renovabilidad del bioetanol producido en micro destilerías es del 64% comparado con 30% con bioetanol producido a escalas grandes, como se hace en Estados Unidos y en Brasil. Entonces hemos pensado en esa alternativa de producir el etanol celulósico, es decir, de residuos en escalas pequeñas de micro destilerías, es decir, en terrenos individuales de gran tamaño, en cooperativas en el campo o en agricultura periurbana o familiar, porque es algo que hemos visto que han empezado a hacer en Brasil y algo también en Etiopía y en Noruega. Y entonces proponemos que las zonas periurbanas pueden ser laboratorios para experimentar, digamos, la transición a este tipo de nuevos modelos. Esos son ejemplos, es un ejemplo en Brasil, es una micro destilería en, como dicen allá, fazenda, ¿no? son las, este, la ferma, no sé, en español, granjas. Ahí producen, por ejemplo, 60 litros de etanol al día, podemos ver con esas fotos que son instalaciones realmente rurales, que no requieren de grandes equipos ni, este, de cosas que van a explotar ni nada, así como en las refinerías, usan, para el transporte de las materias, usan caballos y utilizan como materias primas la azúcar de caña, porque cultivan caña y también madera. Entonces, lo hacen combinado o pueden hacer uno u otro. Lo que estamos haciendo ahora en el proyecto, porque como lo dijo Rodolfo, apenas estamos empezando, estamos en la obtención y análisis de mapas de zonas periurbanas de aquí, de México, con las cuales vamos a seleccionar solamente tres zonas periurbanas cercanas, en las cuales se va a incluir, por supuesto, acuajimalpa, con base en este punto vamos a decidir, bueno, vamos a saber y poder decidir qué materias primas, es decir, residuos, existen en estas zonas y vamos a investigar la composición de la materia prima para poder ver, proponer, digamos, una tecnología y forma de transformarla a etanol en base, bueno, a experimentos, a lo reportado en la literatura. Con base en esta composición de la materia prima, vamos a hacer simulaciones simples, que son simulaciones matemáticas de los procesos que permitirá iniciar un análisis de ciclo de vida y así vamos a seguir avanzando en lo que es el proyecto. Eso sería todo para mí. Muchas gracias, doctora Silvia. Gracias. 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 Gracias.